¿Quién diría que daría mi vida por ti? No me dejes así, oh, 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 ¿Quién diría? Ese es Olga Tañón y Luis Fonsi, ¿se acuerdan de ese tema? Bellísimo, bellísimo ese tema. También estaba, por ejemplo, Amaneciendo en Ti, que dice... Hoy vengo a decirte que te amo, no puedo vivir si no estás a mi lado. Ven, toma mi mano. Bellísimo. Sí, está también, bueno, se lo cantó Cristian y Lourdes Robles en diferentes oportunidades. También está, por ejemplo, Si tú quisieras, de Luis Fonsi. Y si en tus sueños, corazón, pudiera estar, inventaría un nuevo mundo para ti. Serías tú, aquella princesa, la fantasía de mi cuento. Dios, qué hermoso, un aplauso, sí. Bellísimo, bellísimo. Bueno, aquí tengo la producción de Matius 10, 13 temas, ¿dónde lo podemos conseguir? Ya está a la venta a nivel nacional el disco, así que lo pueden buscar, preguntar por él. En caso de que no esté en este momento así particular, pues ya días después pueden volver a intentar y lo van a encontrar, porque ya estamos en plena distribución. Y bueno, y de hecho, el disco ahora, estoy muy contento porque ya tiene un video, que es el de qué precio tiene el cielo, que también lo pueden encontrar a través de las redes sociales, en la página web, www.mateus10, así como está en el disco escrito, con la H, la H intercalada, EUS, número 10, punto com. Está en Facebook, Mateus 10. Mateus 10. Así que pueden encontrar ahí muchísima información. Y bueno, y ahora el nuevo... Y el Twitter, el Twitter. El Twitter, bueno, el Twitter importantísimo, Mateus 10 online, Mateus 10 online. Mateus 10 online, bien pendientes, chicas. Bueno, ¿qué tal si les mandan un mensaje, un beso, un saludo a toda esa gente del Oriente del País? Bueno, y de todas partes, porque nos ven en todos lados, a través de la web también. Así que bueno, un besote a toda esa gente y por supuesto ese mensaje de Alfredo, Mateus 10. Absoluta gente, absolutamente a mi gente. Mi gente, así es. Sí, absolutamente, sobre todo porque, bueno, estamos aquí en el Oriente, estamos paseando por todo el país, recorriendo todos los medios, un mensaje cariñoso a ustedes. Y bueno, que ojalá podamos vernos ya físicamente a través de los conciertos, de los íntimos, de las salidas con tu pareja para que vayan a escuchar música como esta, como esta romántica. Es romántico, es romantiquísimo, eso es lo que más te caracteriza, Mateus. Bueno, gracias a Dios ha sido siempre, la fórmula de corta venas me ha funcionado, así que no lo voy a cambiar por ahora. Bueno, es así, bueno, un placer de verdad tenerte aquí en contacto, yo encantadísima por tener un gran artista como tú, un gran compositor, ingeniero, todo, bueno, demasiado espectacular. Y bueno, son mayores de los éxitos, pues, en tu campo como cantante, cantautor y todo, y que te vaya espectacular y por supuesto, un beso. Y te esperamos próximamente en contacto, seguro que sí. Gracias. Tienes que volver, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, señores, antes de despedir nuestro programa, veamos a nuestros patrocinantes. En búsqueda del complemento que te hace falta para lucir más bella, a la moda y con un toque original. Visita Chanchanas, Bisutería y Algo Más. Ubicada en el Centro Comercial Camino Real, Planta Baja Local 17. Teléfono 0281-266-9362. Chanchanas, lo buscas, lo encontrarás. Para ti que eres única, exclusiva y te encanta vestir con lo último de la moda, debes ir a Todo Para Mí. Ubicada en el Centro Comercial Camino Real, Planta Baja Local 8. Teléfono 0281-266-9284. Porque todo lo que quieres para ti está en Todo Para Mí. Les recuerdo todas las personas que nos ven por los canales 11 y 116 de Inter, 20 en Super Cable, en el Aeroporte Internacional José Antonio Enzoategui de Barcelona y a través de nuestra página web en www.oasistelevisión.com.be que nos pueden escribir cualquier comentario, sugerencia, petición, alguna invitación a través de nuestro correo electrónico programaincontacto.com. También a través de programaincontacto.com.be Hazte amigo a través de nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, MySpace, después del .com colocas un slash, programa En Contacto. Además de seguirnos a través del Twitter en arroba Arias Claudia y a través de arroba Oasis Televisión. Amigos, por el día de hoy hemos llegado al final de nuestro programa. Espero hayas disfrutado hoy con el gran cantante Mateus 10. Nos vemos en una próxima edición de En Contacto, donde disfrutarás de los mejores artistas de la música. Soy Claudia Arias por la pantalla de Oasis Televisión, canal para el turismo. Gracias por preferirnos. Nos vemos con el tema Lloran las Rosas. Chau, chau. Lloran las Rosas, el rocío ya se ha convertido en lágrimas. Te me has ido, te he perdido. Lloran las Rosas, llora mi alma, bajimiento con las alas recortadas. Lloran las Rosas, lloras de mi asido, te he perdido. Lloran las Rosas, llora mi alma, bajimiento con las alas recortadas. Lloran las Rosas, lloras de mi alma, bajimiento con las alas recortadas. Lloran las Rosas, lloras de mi alma, bajimiento con las alas recortadas. Lloran las Rosas, lloras de mi alma, bajimiento con las alas recortadas. Cuando dormías, lágrimas que ahogan mi corazón, lágrimas y palabras del alma, lágrimas de imudo lenguaje de amor. Lloran las rosas, porque no puedo estar sin ti, lloran celosas, de que no quieras ya venir y entre otras cosas. Lloran las rosas, lloran las rosas, porque no puedo estar sin ti, lloran las rosas. Lloran las rosas, lloran las rosas, lloran las rosas, lloran las rosas, lloran las que dejaste en mi jardín. Lloran las rosas, lloran las rosas, lloran las rosas, lloran las rosas, lloran las rosas. Lloran las rosas, lloran las rosas, lloran las rosas, lloran las rosas, lloran las rosas. Lloran las rosas, lloran las rosas, lloran las rosas, lloran las rosas, lloran las rosas.